Brandon Lee nació en California en febrero de 1965. Fue hijo del famoso impulsor de las artes marciales en la pantalla grande, Bruce Lee. Comenzó su participación en el cine a los 21 años en Kung Fu The Movie, siguiendo los pasos de su padre. Poco después, logró demostrar su talento haciéndose fama de su propio esfuerzo, participando en The Legacy of Rage, Laser Mission, Showdown in Little Tokyo y Rapid Fire. Desafortunadamente, fallece a los 28 años, un 31 de marzo de 1993, mientras se encontraba en el rodaje de la película The Crow. La causa de su muerte fue una bala con punta que por descuidos de la producción se fue en la utilería. Muchos especulan entre si fue un accidente o meramente su destino, pues su padre también murió muy joven, a los 32 años. Se dice que tomó una pastilla para el dolor de cabeza, se fue a dormir y nunca más volvió a despertar. Keira Knightley nació en Inglaterra el 26 de marzo de 1985. Desde muy pequeña comenzó su participación en el mundo de la actuación. Su primer papel en Hollywood fue en el film Star Wars The Phantom Minus, interpretando a Sabé, la encargada de suplantar a la princesa midada. Sin embargo, su más grande actuación fue en el 2003, cuando tomó el personaje de Elizabeth Schwann en Piratas del Caribe. Dentro de su filmografía podemos encontrarla en films como Orgullo y Prejuicio y Domino, donde interpretaba a una casa recompensas, y en el 2008 en el film La Duquesa, interpretando a una aristócrata del siglo XVIII. Actualmente la podemos ver en el estreno de Ana Karenina, una adaptación de la novela del escritor ruso León Tolstoy. El director, productor y actor Quentin Tarantino nació en Tennessee, Estados Unidos, el 27 de marzo de 1963. Comenzó su introducción al séptimo arte cuando sólo era un niño, pues disfrutaba mucho ir al cine y conocer sobre este tema. Entabló amistad con el estudiante de cine Roger Avery y conoció al productor John Angley, quien quedó sorprendido de los conocimientos sobre cine de estos chicos. Entre sus primeros guiones se encuentra el thriller Reservoir Dogs, del cual obtuvo buenas críticas en el festival de Sundance. Y entre sus mejores creaciones está Inglourious Basterds, una película bélica por la que fue nominado al Oscar como mejor director y guionista en el 2008. Recientemente se hizo merecedor de un Oscar por mejor guion original gracias a su film The Django Unchained.